En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Aquí estoy con Juan C. Cuevas, es un cautautor colombiano, una artista que tiene su trayectoria y que ya quiere que el mundo lo conozca. Hola Juan C., ¿cómo estás? Bienvenido a En Tacones. Hola, Caros, ¿cómo estás? Muy, muy, muy agradecido, en serio, de que me invites a tu programa En Tacones, que pues para nosotros los artistas es muy importante estos espacios, y más cuando se abren en el extranjero. Muy, muy rico saber que me están escuchando allá en República Dominicana. Ay, gracias, tan lindo, tan generoso. Así es Juan C., quiero que nuestra comunidad, que venga En Tacones para el Continente, sepa un poco más de ti, de lo que haces, de tu música, que yo la describo como un tropipop moderno o un tropipop urbano, ¿cómo la describes tú Juan? Tropipop moderno, no es solo eso. La cuestión es que si te pones a ver, pues todos los géneros han retomado, han cogido, han acogido este género urbano, le han puesto este beat, este sabor que pues la música actual tiene, entonces pues no hay que quedarse atrás y renovar este género que es netamente colombiano, y pues qué bonito que se esté exportando y que ya lo estén escuchando en otros países. Exacto, el tropipop es un ritmo, para no llamarlo género todavía, ¿verdad? Como muy colombiano, que tuvo mucha fuerza a principio del siglo, de este siglo, del 2000, que se bajó un poco, pero que nuevamente veo que muchos intérpretes lo están tomando y lo están mezclando, como lo que estás haciendo hoy. ¿Tú qué crees? ¿Cómo describes tú el tropipop? ¿Qué es eso? Bueno, mira, el tropipop, como lo dices tú, es un ritmo que se quiere volver género y es la idea, pues tiene muchas influencias de otros géneros, entre estos está uno muy fuerte que es el vallenato, que es un género también netamente colombiano, pues tiene cumbia, tiene rock, tiene pop, tiene champeta, que es un género también que es de mi ciudad, de Cartagena. Es la verdad, tú eres caribeño como yo. Claro, total. Entonces tenemos muchísimas cosas en común, de hecho. Y pues la idea es esto, como te dije, quiero exportar este género porque como es colombiano y como ha bajado un poco el auge, quiero como darle esa fuerza que tuvo, como tú lo dices, en los años 2099 más o menos, quiero retomar esto. Entonces, pues estoy en esto trabajando muy fuerte, promocionándolo bastante internacionalmente. Sí, eso veo y el video está muy bonito, sales tú, muy chévere, me gustó mucho. Pero mira, Juanse, y antes, es decir, durante todo este tiempo, ¿cómo es un poco tu trayectoria en la música? Cuéntanos para que nuestros televidentes y oyentes sepan un poco más quién es Juanse Cuevas y cómo llegas hasta esta etapa. Bueno, Juanse Cuevas es un soñador, es un romanticón empedernido que pues siempre ha tenido como sueño y como trayectoria el estar en una tarima encantando a la gente con su música. Entonces, pues ha tenido una trayectoria de más o menos 15 años, dándole muy fuerte a esto que es la música, trabajando con artistas como Carlos Vives, que es el patrón de este género, porque aunque a él lo linea mucho con el vallenato, en realidad él ha sido un precursor muy fuerte del tropipop. De hecho, es el padre del tropipop también. Entonces, pues estamos retomando con Carlos este tema. Juanse, como te dije, lleva 15 años y pues todo empieza desde muy pequeño. Desde muy pequeño yo siempre he estado enfocado en esto que es la música. ¿Qué más te puedo contar? El video de esta canción que estoy promocionando solo a ti se rodó en el país de Chile, se rodó en tres ciudades, Santiago, Concon y Viña del Mar. Fue una experiencia, ¿verdad? Muy, muy, muy bonita y le agradezco a todo mi equipo de trabajo que en realidad se lucieron con este video. Oye, lo que acabas de decir es muy importante. Tienes un padrino como que vaya, ¿verdad? Carlos Vives, ¿no? Ese señor lo queremos por todas partes, ¿no? Es un embajador de la cultura colombiana. ¿Y cómo fue tú con él? Es decir, él te conoce desde jovencito. Y tu padrina, tú fuiste vocalista de él, corista, ¿cómo fue? Bueno, mira, él tiene un establecimiento en la ciudad de Bogotá donde me encuentro. Pues tuve la fortuna de empezar a trabajar en este establecimiento y fue... Juanse, Gaira, Gaira. Gaira, claro, claro. ¿Lo conoces? Pero por supuesto, no hay un dominicano que venga a Bogotá y no vaya a Gaira. Tranquilo que estamos en promoción de gratis. Bueno, mira, yo empecé a trabajar, yo empecé a trabajar en Gaira sin... ¿Cantante de planta? ¿O qué? ¿Perdóname? ¿Cantante de planta en Gaira? No, no, mira, fíjate, mi historia, mi historia es, como te digo, siempre he apostado por esto y pues yo entro como mesero, yo entro como mesero en Gaira. ¡Lindo! ¡Qué bonito! Ok. Entré como mesero en Gaira y fue una experiencia muy bonita porque pues un día, para contarte una anécdota, estaba cantando, yo me la vivo cantando por todos lados, estaba cantando y pues me escuchó uno de los músicos de Gaira que de hecho es un percusionista de Fonseca, ¿conoces a Fonseca? Me imagino. Esto lo queremos mucho a Fonseca, lo mando detrás de él por si acaso para que me dé una entrevista. Vale, vale, yo después te paso el contacto. Bueno, mira, entonces, pues mira, tuve la fortuna de que pues estaba arreglando unas mesas, unas sillas en una bodega que queda cerca al backstage del escenario y pues me escuchó Quique Cuau, que quiero mucho, que es un gran amigo mío, que de hecho es el percusionista de Fonseca y me dijo, hey pelado, tú eres el que estás cantando y yo como que, uy, man, sí, ¿qué? Estaba haciéndolo mal, estoy desafinado, discúlpame. Entonces me dice como que, no, 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 parcero, estás cantando muy bacano, tú qué haces acá arreglando mesas, tú para que estés allá cantando con nosotros. ¡Qué lindo! Fíjate, y desde ahí, desde ahí empezó todo esto, me invitaron al ensayo, fui al ensayo y el mismo día, pues empecé a cantar. Entonces fue una experiencia de verdad muy bonita, de verdad que le agradezco a mi Dios, que en realidad él es el que me ha puesto en este camino, que me ha dado este don tan bonito y que pues gracias a Dios lo puedo compartir con todos ustedes y gracias por brindarme este espacio tan bonito. No, 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 yo esto, ahora soy tu aliada, cuenta conmigo, porque esas historias como las tuyas son las que me gustan contarles, contarle al mundo, ¿no? Que son historias de superación, que inspiran, que motivan y que nos llenan de ilusión. Así que te felicito, cuenta conmigo, ¿eh? Para lo que necesito como periodista continental, porque me encantan esas historias y además en ese lugar, entonces tú usualmente, bueno, aunque ahora estamos parados un poco, pero usualmente entonces tú cantas allá en Gaira, haces tus presentaciones, por ahí desfilan muchos artistas, sobre todo de la... Sí, total, 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 total. Esos que desfilas permanentemente por Gaira y definitivamente ya dijiste, no, yo quiero ya lanzar mi carrera como Juan C. Cuevas y por eso lanzo este video, ¿no? Sí, bueno, mira, tengo que contarte que pues la carrera como tal, Juan C. Cuevas lleva a partir del 2016, más o menos, estamos trabajando. De hecho, lancé mi primer sencillo, en el 2016 lo grabamos, ¿vale? Entonces, por eso te estoy diciendo, vengo trabajando desde el 2016 fuertemente en mi propuesta musical, pero este año comenzamos duro, 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 con Quiero Tenerte, que la lanzamos el 22 de febrero, también los invito a escucharla, está en todas las plataformas también. Y pues empezamos esta canción que de hecho mis padrinos, mis amigos de Girolamos Producciones son los que pues han colaborado en todo esto, en realidad les agradezco mucho a ellos, los quiero mucho, les mando un abrazo. Y esta empresa se encuentra en Chile, por eso el video y la invitación a grabarlo allá. Mira, entonces, pues nada, empezamos el 22 de febrero con Quiero Tenerte y ahora estamos con el lanzamiento de mi segundo sencillo, este que es Solo a Ti. Y lo que quieres ya es lanzar un EP o una producción completa, pero vas a ir de sencillo en sencillo, ¿verdad? Exacto. La idea es culminar el año con mi primer EP de tres canciones. Entonces, pues en el mes más o menos de septiembre, octubre, mi equipo de trabajo tiene pensado lanzar este EP. Entonces la idea es eso, mostrar, cerrar este año con estas tres canciones. Juanse, ¿y esas canciones las compones tú? Porque también me he entendido que también eres compositor, ¿no? Y gracias a Dios, pues puedo tener esa fortuna y sacar pecho diciendo que son netamente mías estas canciones. Qué lindo, Juanse, estoy muy orgulloso de ti. Mira, ¿y Carlos Vives qué dice? Cuando él te ha escuchado decir, dice algo. Y te pregunto cómo tú Vives, no para dejarte de lado, sino porque tener a alguien como Carlos Vives que te apoye y te admire, yo creo que es una gran cosa. Es como decir que Juan Luis Guerra apoya a Vicente García, por ejemplo. Es igual, sí, tiene una importancia y un fondo importante que es bueno que la gente lo sepa, ¿no? ¿Qué dice Carlos Vives de ti? Pues mira, fue muy bonito porque tú sabes que es como tener tú un ídolo y como que llegar a conocerlo y como que verlo cómo trabaja. En serio, para mí fue muy gratificante, fue muy espectacular. Verlo como componía, verlo trabajando en el estudio y pues que tú estés ensayando y este personaje llega a los ensayos y, hey, Juanse, chévere, hey, tienes buena energía, hey, así, pelado, no sé qué. O sea, en realidad es muy motivante y pues te da muchas más ganas de seguir en este camino tan bonito que es la música. Entonces, pues nada, él ha recibido muchas enseñanzas, muy buena energía y pues ahí vamos, ahí vamos. Es una inspiración total. Juanse, realmente eres más que un artista emergente. Yo pensaba que eras un artista emergente, pero realmente eres un artista consumado, con muy clara, con una idea muy clara de lo que estás haciendo, de lo que quieres hacer, de tu rol, de ese agradecimiento que ojalá nunca lo pierdas y que se mantenga ahí porque pues eso es lo que hace un artista especial, ¿sabes? Y más en estos ritmos caribeños. Sí, claro. La experiencia de un caribeño está en eso. Ser caribe es una actitud más que una nacionalidad. Entonces, yo te invito a que sigas con esa actitud caribeña, alegre, divertido, agradecido de la vida y que todo lo que venga sean cosas buenas para ti. Amén, amén. Muchísimas gracias por esas palabras tan bonitas, Karol. En serio, que de verdad muchísimas gracias por este espacio. Como te dije, para nosotros es muy, muy, muy importante. Y pues nada, a todos los que están ahí conectados los invito a que me sigan en mis redes sociales. Me consiguen como arroba Juanse Cuevas Music. Recuerden que ya las canciones están en todas las plataformas. La pueden encontrar. Quiero tenerte, que es mi primer sencillo, o solo a ti, que es mi segundo sencillo. Los invito a todos en serio, que para nosotros es muy importante. Muchísimas gracias, Karol, en serio. Juanse, éxito es mi corazón bello. Ya mismo te voy a seguir yo también, que no te seguía. Juanse Cuevas Music. Ahí estás en Instagram y en todas las plataformas. Y a toda la comunidad en Tacones también. Que siga tu música y tu trayectoria. Te mando muchos besos. Que vive el Caribe. Vale, amén. Muchísimas gracias. Nos vemos. Ya que las nubes floté, las lágrimas que tu corazón ahora tiene y no ves que contigo es que quiero estar.